de la novena casa del zodíaco, el guerrero más orgulloso de la orden de los caballeros dorados entre las 88 constelaciones de los guerreros que protegen Atena, el guerrero que se lanza hacia su enemigo para atacarlo con todos sus cosmos ardiendo con una filosa aguja carmesí, el caballero dorado Milo de escorpión, aquí lo tenemos en su versión japonesa y también esta versión fue comercializada, digo no esta versión, este caballero fue comercializado en la década de los 90 aquí en México y toda Latinoamérica así como en Europa, pues aquí lo tenemos, el caballero Milo del escorpión, único caballero dorado que dentro de sus compañeros es el que tiene una técnica a la vez que feroz y sangrienta, más compasiva de todos, pues da al adversario la oportunidad de rendirse o morir durante los 15 golpes que esta ofrece, acabando con la letalantares, pues aquí lo tenemos, la caja, la parte de enfrente, vemos una ilustración de Milo de escorpión, la serie de los caballeros dorados, Saint Seiya, la pegatina de Toei, que muestra que es japonesa, el prototipo de la peana, una descripción del personaje, Scorpio Cross, o Sazurisa Cross, la verdad es que no sé cuál de las dos dice, en la parte de arriba, en la caja, tenemos el ya acostumbrado símbolo que representa a la constelación, Scorpio, serie de los caballeros dorados, Scorpio Cross, aquí una ilustración de Milo, del Scorpio, la parte derecha de la caja, la parte de abajo, igual que la de arriba, y aquí podemos observar, la parte izquierda, me encanta la ilustración de la parte de atrás de esta caja, es toda una delicia, porque nos ofrece el detalle de cuando el patriarca manda a llamar a asamblea, tanto a Milo como a Ioria, para decirles que ellos dos van a acabar con los caballeros de bronce en Japón, esto naturalmente solamente ocurre en el manga, a Ioria se ofrece para hacer dicha tarea, realizar dicha tarea, y aquí Milo se queda así como que, what the fuck, qué pedo, aquí así, qué pedo patriarca, y aquí vemos también que expresa sus dudas en cuestión a cómo actuarles, el prototipo de la figura, cupón de la figura, Scorpio Cross, la descripción del personaje, recomendaciones, código de barras, vamos a checar, vamos a asistir, a compaxi, la figura, por desgracia esta me tocó a mi sin instructivo, la versión japonesa, se me cayeron ahorita en las piezas, por way, pero pues aquí vemos, el panel donde se encuentra la armadura metálica, las partes plásticas, los antebrazos, la parte que va arriba de los hombros, el peto, la falda, las musleras, las grebas, y aquí vemos una cosita muy importante, que son los espolones, que jamás se han armado sobre la figura, a la figura, lo de Scorpio, Van Day 1987, Jabban, hombreras, cubrebíceps, la parte de atrás del casco, el casco o diadema, y la peana, vamos a ver la figura, bueno, la vamos a ir ensamblando, aquí vemos, la figura sin nada puesto, pueden ver el detalle del rostro, refleja perfectamente bien el carácter de esta figura, es de los únicos caballeros dorados, que se parecen bastante, a su homónimo del anime, y con los, el color de ojos y cejas correcto, bien, hacemos armarlo, musleras, grebas o espinilleras, falda, el peto, que es una pieza muy interesante, ya que se entrelaza como el, el de Death Mask, Vintage, aquí vemos la parte, que va arriba en los hombros, aquí vemos los cubrebíceps, los antebrazos, que tienen una, parte de plástico, para, para simular las, pinzas del escorpión, sombreras, y por último, el casco de la figura, el cual es de los más interesantes, que he visto en los Vintage, ya vamos, el hueco, es un casquito muy dinámico y le da mucha presencia a la figura y aquí vemos pues la figurita vintage de Milo de escorpión armada vamos a ver la peana vamos a asistir al armado de la peana de la figura primero las grebas entrebrazos cubre bíceps musleras peto la parte que va en los hombros el casco la parte del casco que hace de aguijón la falda y finalmente los hombros y aquí ya vemos la figura del escorpión completamente armada una peana realmente muy bella como curiosidad en la versión japonesa también podemos notar que al ver este en luz la malla de la figura de Milo es de color como azulita así que las mallas de los caballeros dorados no son completamente negras como nos tocó ver en las versiones españolas y europeas de la de las figuras de los caballeros dorados bien este ha sido el noveno caballero dorado vintage una armadura muy bella pues eso ha sido todo por el momento compañeros un saludo a mi suscriptor salvador de leek y nos vemos en la siguiente revisión y un saludo a todos mis suscriptores muchas gracias por su apoyo hasta pronto de la y y y y y